Con la inauguración de aulas de nivel básico y superior, se fortalece la infraestructura educativa en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En la Escuela Primaria Fray Víctor María Flores de San Felipe, Catepec, se entregaron 13 aulas, dirección, servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y fachada con una inversión de 9.6 millones de pesos. Una escuela prácticamente nueva. Hay seis mil aulas en todo Chiapas, mejorando la calidad educativa, la dignidad educativa, pero de nada se veían las aulas si no estuvieran al frente maestras y maestros que tienen una vocación de servicio y que lo han demostrado en esta comunidad, en San Cristóbal y en todo. Incluso, el mobiliario escolar es totalmente nuevo. La calidad y calidad para este centro. La calidad la tiene con sus docentes. Eso no varía y cada vez mejor, sobre todo con ese crecimiento tan importante que ha tenido en los últimos años. Y bueno, pero lo que merecían las estaciones dignas. El apostar la investigación, estamos pensando en las próximas generaciones y en un mejor Chiapas, en un mejor estado. También en San Felipe de Catepec, los alumnos del Jardín de Niños y Niñas Diego de Ordaz, estrenaron dos aulas en las que se invirtieron más de 700 mil pesos.